Novena a Nuestra Señora del Rosario Novena impresa por Bernardo Pía en el año 1780 con aprobación del Obispado de Barcelona Hecha la señal de la cruz y el acto de contrección y rezado el rosario delante de alguna imagen de la Virgen Santísima meditado sus misterios con toda la devoción posible se dirá lo siguiente Oh Santísima Madre, oh Clementísima Virgen siempre pura y sin mancha, María a vuestra maternal piedad acude ansiosa mi alma deseando exhalar en vuestras plantas santísimas el corazón en filiales ternuras y cariñosas fragancias de vuestras místicas rosas Vos, Madre de Misericordia viendo el mundo en vísperas de perecer al inminente estrago de la justa indignación de un Dios ofendido plantasteis en la iglesia por medio de vuestro siervo y privilegiado Hijo Santo Domingo el místico árbol del Santo Rosario para que en sus rosas o en sus misterios y oraciones tengan los pecadores medicina contra el mal de la culpa los penitentes aliento para la penitencia y los justos el mejor fomento de la virtud y preservativo contra el pecado Oh, bendigan y alaben todas las criaturas la ingeniosa invención de vuestra excelentísima caridad Haced, Madre y Señora Nuestra que abracemos todos con un corazón fino y humilde tan santa devoción y percibamos su verdadero espíritu de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón para los pecadores medicina para los penitentes aliento y para los justos aumento de gracia a honra vuestra y gloria de la Trinidad Beatísima Amén Día séptimo 4 de octubre Santa María Madre de Dios Sé bien, oh Virgen Santísima que esa altísima dignidad de Madre de Dios es en algún modo infinita y constituye entre vos y nosotros una incomparable distancia mas sé también que ella os empeña más a compadeceros de nuestras miserias siendo Madre de Jesucristo sois por lo mismo Madre de los cristianos oh Madre de Dios no permita vuestra piedad que se pierda mi alma comprada con el inestimable precio de la sangre de vuestro dilectísimo Hijo Jesús dame un corazón digno de vos dame que vivas según aquel espíritu de adopción que nos compró el Redentor huyendo los ejemplos y máximas de aquel mundo de quien Él nos dijo que no puede recibir el espíritu de verdad Haced Madre mía que sepa apartarme de la gente que no es santa y que amante del recogimiento sean mis delicias obsequiaros con el Santo Rosario adorando con Él a vuestro Hijo por lo mucho que obró para nuestra redención y por lo que os incelzó haciéndoos verdadera Madre de Dios Amén Rezar tres Avemarías y Glorias en reverencia de las tres órdenes de Misterios del Santo Rosario Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén A continuación pedir con confianza el favor o gracia que se desea obtener con esta Santa Novena Oración para todos los días Oh Santísima Virgen Madre de Dios poderosa abogada dulce refugio y consulo piadoso de todos los afligidos si ha de ser para gloria de Dios y bien de mi alma consoladme Madre mía alcanzadme el favor que de la divina misericordia solicita mi corazón por aquellos intensísimos deseos con que ansiosa de la salud de todo el mundo suspirabais la venida del Redentor por aquel indecible gozo que llenó vuestro corazón al concebir en vuestro seno virginal al mismo Dios por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien amén empeñad una y otra en favor nuestro conseguidnos en reformar con el santo rosario nuestras vidas estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro hijo Jesús para que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos amén gozos en honor a nuestra señora del rosario virgen rosa celestial de fragantísimo olor vos sois la rosa mejor que destierra nuestro mal rosa del cielo escogida sois en vuestra anunciación rosa en la visitación a vuestra prima querida y rosa que sin dolor parió a Dios en un portal vos sois la rosa mejor que destierra nuestro mal rosa humilde os elegisteis en la purificación cuando sin obligación a la ley obedecisteis que ejemplo tan superior dais con obediencia tal vos sois la rosa mejor que destierra nuestro mal oh que gozosa os mostrasteis cuando con tal regocijo tres días perdidos al hijo en el templo le encontrasteis el hallago de esta flor dio nueva vida al rosal vos sois la rosa mejor que destierra nuestro mal en vuestro sacro rosario se ven las rosas más finas del huerto azotes y espinas la cruz al hombro y calvario de esta púrpura el color os dio belleza inmortal vos sois el rosal mejor que destierra nuestro mal rosa en la resurrección alegre y bella os mostráis y al empirio enamoráis en la gloriosa asunción del espíritu de amor gozáis el mayor raudal vos sois la rosa mejor que destierra nuestro mal de vuestro hijo a la diestra subís y allí coronada sois nuestra dulce abogada vida y esperanza nuestra y mostráis al redentor vuestro pecho virginal vos sois la rosa mejor que destierra nuestro mal de gozos penas y glorias oh virgen oh virgen os coronáis y a vuestros cofrades dais salud consuelo y victorias siempre se encuentra el favor en vuestro amor maternal vos sois la rosa mejor que destierra nuestro mal pues con eterno candor sois el más puro cristal alcanzadnos del señor perseverancia final virgen rosa celestial del fragantísimo olor vos sois la rosa mejor que destierra nuestro mal ruega por nosotros reina del sacratísimo rosario para que seamos dignos de las promesas de cristo oración oh dios cuyo unigénito por su vida muerte y resurrección nos granjó el premio de la salvación eterna concedednos os suplicamos que recordando estos misterios del santísimo rosario y de la bienaventurada virgen maría imitemos lo que contienen y obtengamos lo que prometen por el mismo jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y de la bienaventurada y de la bienaventurada